Cuando uno empieza a trotar en la app por 10 minutos aproximadamente, hay un euro que va en destino a algo benéfico. En este caso parece que a canchas de fútbol con todo reciclado. Buenísima iniciativa y que se mantenga. Esto es lo más importante. Y esto permitiéndonos un poquito lo político. El semestre de la U, ¿cómo lo evalúan ustedes en la interna? ¿Creen que se avanzó con respecto a lo que había sido el año pasado, por ejemplo? Tú dirías que ahora, ¿cómo ves el equipo? Bien, yo creo que dentro de todo hicimos un buen torneo. Yo sé que los torneos pasados no fueron buenos y me hice frente a eso. Creo que no es lo lógico para un equipo como la U, que está acostumbrado siempre a pelear campeonato. Dentro de todo creo que mantuvimos una regularidad. Nos encantaba terminar más arriba. Creo que en los últimos partidos no conseguimos triunfo y eso nos pesó un poco. Pero dentro de todo hemos mantenido regularidad. Defensivamente estamos muy sólidos. ofensivamente también hacemos goles. Y hay un equilibrio donde evidentemente creemos que podemos seguir mejorando. Y ahora viene una segunda rueda donde queremos pelear hasta el final. Christopher, sobre la actividad de hoy, primer amistoso frente a Unión La Calera. ¿Te tocó atajar también cómo lo sintieron y cómo ya se van preparando al próximo encuentro? ¿Qué fue esta fin? Bien, fue un buen desafío para también venir a sacarse un poco la semana intensa, que ha sido más física obviamente. Después de esta para, hicimos un buen partido. Nos siguió, me imagino que a los dos equipos. Y ahora viene una semana nueva. Me imagino que también tendremos partidos de mitad de semana. Y ya preparándonos con todo para O'Higgins, que es nuestro desafío más pronto. Christopher, ¿cómo has visto la situación de Darío Osorio? Esta posible partida de la Universidad de Chile. Lo de Lucas Asadi, que no ha tenido ningún descanso desde el verano por la selección chilena. ¿Cómo ven los dos jugadores? De Darío, lo veo tranquilo. La verdad que desconozco un poco lo que vaya a pasar con su futuro. Hoy día pertenece a la U y se está entregando al 100 por eso. Y él tiene que estar tranquilo y rendir, porque las condiciones, la verdad que las tiene. Porque es un excelente jugador. Y sobre Lucas, me parece que es lo mejor. Yo cuando era más chico, me pasó lo mismo. Y no hay nada más lindo que ir a representar a la selección. Las vacaciones pasan más cuando uno es chico a segundo plano. Entonces, que lo disfrute. Que aprenda, porque va a estar con jugadores de calidad. Christopher, ¿y lo sucedió con el amistoso que finalmente se cancela? ¿Qué te parece esto que ahora hasta para los partidos amistosos hay problemas de parte de las autoridades con la seguridad? Sí, no sé toda la información respecto al partido. O sea, ayer viajábamos el martes a Iquique. Hoy día nos avisaron que lo más probable que no. Pero no sé si está 100% confirmado. Así que, no es una lástima. Pero bueno, tendremos que buscar otro amistoso preparando de la mejor manera. ¡Gracias por ver el video!